El Consejo Deliberante de Vicente López presentó a través de la concejal María Marta Maenza y del presidente de ese cuerpo, Germán Maldonado, un ciclo de cine-debate contra la violencia de género y que consta de cinco películas que abarcan distintos tipos de violencia contra las mujeres. Esto puede ser solicitado por cualquier institución que necesite mostrar estas cosas. El acto. El Consejo Deliberante, hemos tomado la misión y el objetivo de hacer un aporte a la toma de conciencia sobre la problemática de la violencia de género que vincula, digamos, y que aparecen muchos sectores de nuestra sociedad que aparecen en estamentos sociales, que involucran a las mujeres y en muchos casos también a los hombres. Hoy, ayer hemos visto por televisión un hecho de violencia aberrante que ha sido condenado por toda la comunidad en general y creo que esas son justamente las cosas que queremos evitar. Son las conductas que reprobamos, que reprochamos y que la forma de evitarlas es a través de la educación, de la cultura, de la conciencia y creo que ese es el aporte que hacemos hoy. Este seminario, digamos, este ciclo de cine-taller fue declarado de interés municipal por el honorario del Consejo Deliberante en su última sesión. Por unanimidad, esto hay que destacar, todos los bloques acompañaron esta iniciativa. Estamos en el Consejo Deliberante que, a pesar de que en ningún bloque en sí tiene la mayoría, se ha generado una dinámica de funcionamiento que tiende al diálogo, que tiende al consenso, que tiende a establecer políticas de Estado, donde entre todos los concejales tratamos de hacer los mejores proyectos. A ver, ¿qué podemos hacer para luchar contra la violencia? En realidad, pensamos, lo primero que podíamos pensar es cómo llevar a mayor número de personas, cómo sensibilizar, cómo concientizar. No somos los únicos, a Dios gracias, pero necesitamos que seamos muchos más. Yo he tenido siempre un eslogan, y digo siempre porque de toda mi vida he trabajado en lo que es la mujer y lo que son los derechos. Hay algunas personas acá presentes que saben que siempre he estado dedicado a ello. Pero ahora mucho más, desde un partido político y desde una banca. Y esta frase, este eslogan, que la violencia no tiene colores políticos, hoy la he reformulado, la estoy reformulando, diciendo que la violencia necesita del compromiso de todos los colores políticos. Si no, va a ser imposible que este flagelo, que no solo que nos atraviesa transversalmente a todos los sectores socioeconómicos, políticos, religiosos, sino que nos atraviesa el alma. El alma de ver la crueldad que vemos en el día a día. Y lo que más seguramente nos preocupa es que como que nos estamos acostumbrando, no acostumbrando de aceptarlo, pero que ya no nos llama la atención todas estas barbaridades que escuchamos en el día a día.